Aleluya, gloria al Señor Quien vive Y a su nombre Para bendecirme Dios En esta hora de la noche Aleluya, gloria al Señor Y a su nombre Adora el que vive Así que la honra Aleluya, papá Amar a Cristo quiero Con todo mi corazón Servirles mi deseo Como Ruth y Noem Amar a Cristo quiero Con todo mi corazón Servirles mi deseo Como Ruth y Noem No me dejes que me aparte De tu lado Donde quieres que tú vayas Yo iré Pueblo será mi pueblo Dios será mi Dios Donde tú murierás Allí moriré Yo Y a su nombre Pueblo Amar a su presencia Papá No me dejes que me aparte No me dejes que me aparte No me dejes que me aparte Así te la honra La honra Amar a Cristo quiero Con todo mi corazón Servirles mi deseo Como rústico en él Amar a Cristo quiero Con todo mi corazón Servirles mi deseo Como rústico en él No me dejes que me aparte de tu lado No me dejes que me aparte de tu lado No me dejes que me aparte de tu lado Si es tu nombre pueblo No me dejes que me aparte de tu lado No me dejes que me aparte de tu lado No me dejes que me aparte de tu lado No me dejes que me aparte de tu lado No me dejes que me aparte de tu lado No me dejes que me aparte de tu lado No me dejes que me aparte de tu lado No me dejes que me aparte de tu lado No me dejes que me aparte de tu lado Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él En mi vida está muy seguro Mi vida en Dios está muy bien Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él En mi vida está muy seguro Mi vida en Dios está muy bien El diablo no lo puedo tocar El diablo no lo puedo encontrar El diablo no lo puedo tocar El diablo no lo puedo encontrar El diablo no lo puedo encontrar El diablo no lo puedo encontrar Escondida está mi vida Escondida está mi vida Mi vida está muy segura Mi vida y Dios está muy grande Escondida está mi vida Escondida está mi vida Escondida está mi vida Escondida está mi vida El diablo no lo puedo tocar El diablo no lo puedo encontrar Escondida está mi vida 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 Ay, odiós, odiós, amén, maravilloso Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso Ay, odiós, 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 amén, maravilloso Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso Traemos sacrificio de alabanza, alabanza Traemos sacrificio de alabanza, alabanza Y adiós, odiós, odiós, odiós A poderos sueños, ser vivo ¡Uriga y alayagó! ¡Maldita y alayagó! ¡Amblayará el Señor, ser vivo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!